¡Suscríbete! Por cierto, hace un año no pasó del empate a cero. Ahí comenzará una larga subida de seis días con el puerto más difícil de todos. Jugar en el Etihad Stadium, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones y hacerlo contra el Manchester City de Pep Guardiola. Y todo para inmediatamente después del partido volver a Madrid, tener apenas dos entrenamientos y recibir al español en el Santiago Bernabéu. Quizás entonces la liga esté encarrilada o todo lo contrario, pero dará igual. El Madrid recibirá el miércoles al Manchester City para buscar el pase a la gran final de París. Entonces, con la alegría de la clasificación o la decepción por haber caído eliminado, tocará recuperarse, reponerse y visitar el Wanda Metropolitano contra un Atlético de Madrid que seguramente esté luchando por los puestos Champions. Y todo en apenas 20 días que pueden decidir la temporada del Madrid.